Acércate a Indonesia Buenas noches queridos televidentes, gracias por sintonizarnos en nuestro 16º episodio de Acércate a Indonesia. Desde finales del año pasado, nosotros los quiteños, estamos contentos de contar con un nuevo sistema de transporte público, el Metro de Quito, un sistema ferroviario subterráneo que está en operación para dar servicio de transporte dentro de la capital del Ecuador. El Metro de Quito promete ser una opción de transporte seguro, rápido, moderno y eficiente para residentes y visitantes de la ciudad. Me pregunto si existe algún transporte de este tipo en Indonesia. Eso es genial, María. Con respecto a tu pregunta, sí. También tenemos algo similar al Metro de Quito. En Jakarta tenemos el Yamadumas Rapid Transportation, o MRT, para abreviar que comenzó sus operaciones en marzo de hace 5 años. Qué bien, eso es increíble, señor Iqbal. Cuéntenos más sobre el transporte público en Indonesia. Como ya mencionado, la ciudad de Jakarta, permítanme empezar por el transporte urbano. Además del MRT, también hay tipos de trenes que sirven para el transporte dentro de la ciudad, como el tren rápido ligero, LRT, que sirve muchas de sus rutas en superficie. Hay autobuses que sirven rutas como la ECOFIA en Quito. Este medio de transporte se puede encontrar en muchas ciudades grandes como Jakarta, Surabaya, Bandung, Surakarta, Yogyakarta y Samarang. Qué bien, entonces en Indonesia existen muchas opciones de transporte. ¿Tienen tal vez servicios de taxi y servicios de viajes compartidos como en Ecuador? Hay muchos taxis disponibles en Jakarta y otras ciudades. Ahora están compitiendo con empresas de viajes compartidos accesibles mediante aplicaciones móviles que también se existen en Indonesia, así como el rojec, Grab, Anterin, Maxim y otras. Los mototaxis son una forma de transporte muy común en Indonesia. Y se encuentran a menudo en grandes áreas urbanas como Jakarta, Surabaya o Medan. En Ecuador, los mototaxis solo sirven comida o entrega de compras en línea, pero en Indonesia también recogen pasajeros. Gojek, una empresa de tecnología de Indonesia que ofrece transporte mediante servicio de mototaxi, actualmente no solo está disponible en Indonesia, sino también en Vietnam, Tailandia y Singapur. Actualmente la aplicación Gojek no es solo una aplicación para compartir viajes, sino también un servicio de taxi en línea con aplicación móvil que puede proporcionar diversos servicios, incluidos pagos y procesamiento de transacciones financieras. Claro que sí, qué interesante. Antes de hablar con más detalles sobre estas modalidades, nos vamos a un corte comercial y volveremos con más de Acércate a Indonesia. Acércate a Indonesia Buenas noches, mi nombre es Trinovita Sari, su presentadora del siguiente bloque. Tenemos la presencia de la señora María Ayu y continuaremos con nuestra discusión sobre el transporte en Indonesia. Gracias Trinovita. Buenas noches nuestro querido público. Señora Ayu, ¿podría hablarnos sobre el transporte terrestre entre ciudades en Indonesia? Claro que sí. Cuando hablamos de transporte terrestre interurbano en Indonesia, hay algunos modos de transporte disponibles. Autobus interurbano, minibus interurbano, tren y el RT Jabodebek. ¿Cómo es el autobus interurbano en Indonesia? El servicio de autobus interurbano, también llamado servicio de autobus de larga distancia, es un servicio de transporte público que utiliza autocares para transportar pasajeros a distancias considerables entre diferentes ciudades, pueblos u otras zonas pobladas. En Indonesia tenemos este tipo de servicios en casi todas las regiones. ¿Podrías explicarnos sobre el transporte en tren interurbano? Con mucho gusto, lo haré. El próximo será el tren. El tren se ha convertido en uno de los más utilizados por quienes viajan a otra región. La mayoría de las líneas ferroviarias se encuentran en la isla de Hava. Sin embargo, hay cuatro redes ferroviarias distintas en Sumatra. Hache, Sumatra del Norte, Sumatra Occidental y Sumatra del Sur y Lampung. Además de Hava y Sumatra, Celebes del Sur también cuenta con una red ferroviaria en Baru Regensi como resultado de la construcción del ferrocarril Trans Sumatra, Ruta Macassar-Pare-Pare, que está en funcionamiento desde noviembre de 2022. Además del tren regular, ahora también tenemos un tren de alta velocidad llamado Vush, que conecta Jakarta con Bandung, que comenzó su operación comercial en octubre de 2023. Con Vush, se recorre una distancia de aproximadamente 142 kilómetros en tan solo 46 minutos. Vush es el tren más rápido del sureste asiático. ¿Y qué nos puede comentar sobre el LRT Jabodetabek y KRL Comuter Line? Este sistema LRT inició sus operaciones comerciales oficiales el año pasado para brindar servicio a las comunidades que viven en el área de Jakarta, Bogor, Depok y Bekasi. La presencia de este medio de transporte es un símbolo de la modernización de Jakarta y otras ciudades. La línea de cercanas KRL Jabodetabek conecta Jakarta y otras ciudades vecinas, Bogor, Tangerang, Depok y Bekasi. Ahora KRL se empleará a otras ciudades de la provincia de Bantan. Gracias Ibuayu por su interesante explicación. En el próximo segmento discutiremos sobre el transporte acústico y aéreo. Nos vemos. Cércate a Indonesia. Bienvenidos nuevamente al siguiente segmento en el cual aprenderemos sobre el transporte marítimo y aéreo en Indonesia. Señor Iqbal, ¿qué puede comentarnos sobre el transporte marítimo en Indonesia? Con más de 270 millones de personas repartidas en más de 10 y 7 islas, el sistema de transporte acústico ciertamente juega un papel importante en Indonesia. Los modos comunes de transporte acústico utilizados en aguas de Indonesia incluyen grandes y diversos transbordadores barcos de pasajeros, veleros con energía eólica y pequeños barcos motorizados. Los servicios de feri cruzan con frecuencia el estrecho entre islas cercanas, especialmente en las islas que se extienden desde Sumatra a través de Iava hasta las islas más pequeñas de Sunda. Una red de barcos de pasajeros conecta más lejos con las islas preferencias, especialmente en la parte oriental del archipiélago. Estos barcos generalmente ofrecen la forma más económica de viajar a largas distancias entre islas. En algunas islas como Sumatra y Kalimantan, donde los grandes ríos son las principales rutas de transporte, la gente suele utilizar embasaciones largas. Y ahora coméntenos, señor Iqbal, sobre cómo se maneja el transporte aéreo en Indonesia. Como país con la cuarta población más grande del mundo, una clase media en crecimiento, el OG de las auralíneas, de bajo costo en la última década y un crecimiento económico general, ahora muchos indonesios están cambiando del transporte terrestre y maritimo al transporte aéreo más rápido y cómodo para viajar. Además de la aerolínea estatal Garuda, hay 10 aerolíneas privadas que ofrecen servicio para conectar ciudades de Indonesia. Muchísimas gracias, señor Iqbal. En nuestro siguiente segmento volveremos con un tema aún más interesante. Así que quédense con nosotros. Acércate a Indonesia Gracias por seguir con nosotros. Señor Ayu, hemos escuchado sobre las diferentes modalidades de transporte que utiliza la gente en Indonesia. Cuéntenos cómo satisface Indonesia las necesidades de una flota de barcos, trenes y aviones. En este segmento compartiré información sobre algunas de las industrias estrategicas de Indonesia en el sector del transporte. En primer lugar se encuentra PT Inka, fabricante de locomotoras y vagones de ferrocarril. PT Inka, Industria Creta Api, es una empresa estatal Indonesia fundada en 1981 y se dedica a la producción de instalaciones ferroviarias. Esta empresa tiene una oficina central y una fábrica en Madiun, Hava Oriental, y una representación en Jakarta. Desde su fundación, PT Inka ha producido numerosas unidades ferroviarias como locomotoras, trenes de pasajeros, trenes a motor, vagones de mercancías y otros productos como por ejemplo aire acondicionado para trenes y autobuses. La producción de PT Inka no solo se destina al transporte nacional, sino que también se exporta a muchos países como Malaysia, Filipinas, Tailandia, Australia, Singapur y Bangladesh. El segundo lugar, PT Pal Indonesia, la cual fabrica embarcaciones y barcos. PT Pal Indonesia es una empresa estatal Indonesia que opera en el sector de la construcción naval y está ubicada en Ujung, Surabaya, Hava Oriental. Esta empresa comenzó su historia en 1939 con el nombre de Marine Establishment y en 1985 su estatus cambió oficialmente a empresa estatal con el nombre PT Pal Indonesia. Actualmente, PT Pal Indonesia ha producido varios tipos de buques de guerra como buques de desembarco con plataforma de muelle, de estructuras de escolta de misiles y submarinos. PT Pal Indonesia también produce buques comerciales como graneleros, portacontenoderos, petroleros, buques pesqueros y buques de pasajeros. En tercer lugar, PT Dirgantara Indonesia, fabricación de aviones. PT Dirgantara Indonesia es una empresa estatal Indonesia dedicada al diseño y desarrollo de aeronaves y a la fabricación de aviones de pasajeros regionales, civiles y militares. Esta empresa se llamaba anteriormente PT Industria Pesawat Terbang Nusantara IPTN. Fundada en 1976, la empresa ha desarrollado sus capacidades como fabricante de aviones y se ha diversificado en otros campos como telecomunicaciones, tecnología de la información marítima, petróleo y gas, control y automatización militar, tecnología simulación, turbinas industriales y servicio de ingeniería. Algunos de los aviones de producción incluyen CN-295, CN-235, NC-2, 12 y N-2, 10 y 9, así como varios tipos de helicópteros como el NAS-332 Super Puma y el AS-565 Panther. En este último bloque cuento con la presencia del señor Iqbal y quisiera consultarle si es que nos podría comentar un poco más a detalle sobre la industria automotriz en Indonesia. Claro, María. La industria automotriz en Indonesia está experimentando un rápido desarrollo. Esto se puede ver en el creciente número de vehículos motorizados en Indonesia. El número de vehículos motorizados activos supera los 153 millones de unidades, los que casi 128 millones son motocicletas y casi 20 millones de turismos. La industria automotriz en Indonesia se ha convertido en un pilar importante país porque muchas empresas automotrices de renombre mundial han abierto fábricas de automóviles o han aumentado su capacidad de produccion en Indonesia. Actualmente, Indonesia no es solo un lugar de produccion para la exportación, sino también un gran mercado de ventas. Las siguientes son varias industrias de fabricación y ensamblaje de automóviles en Indonesia. PT Mercedes-Benz Indonesia en Sambla Lokal Mentesus Vehículos Insignia Klasi C, Klasi E, Klasi EC, KLC, GLEI, GLEC, en Suplanta de 40i dos hectáreas en Wanahirang, Bogor, Java Occidental, Indonesia. PT Gaya Motor en Sambla Lokal Mentesus Vehículos BMW en La Planta de Suntar, Jakarta. Fabrica de Toyota en Indonesia, Toyota es un fabricante de automóviles que tiene alta presencia en el mundo debido a que tiene alta calidad, durabilidad y eficiencia de combustible. Esta empresa produce varios tipos de automóviles, incluidos sedanes SUV y otros. Motor Indomobil PT Suzuki Suzuki es una empresa que produce algunas variantes de automóviles, que es famosa por su diseño ergonómico y eficiencia de combustible, por lo que es bastante cómodo de usar. Esta empresa automóvilística también produce motocicletas con distintos cilindrajes para satisfacer la demanda del mercado. PT Isuzu Astra Motor Indonesia, esta fábrica de vehículos se centra en la producción de camiones, comerciales, camionetas y vehículos. Isuzu es famosa por sus productos que son fuertes y de alta durabilidad, lo que los hace adesuados para su uso con fines comerciales. Y para las motocicletas, algunos fabricantes ofresen motocicletas populares para los motocicletas indonesios. PT Asra Honda Motor o Moto Honda es una marca de vehículos líderes en Indonesia que produce motocicletas reconocidas por su calidad, inovación y durabilidad. Esta empresa produce varios modelos de motocicletas que se adaptan a los tiempos. PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing o Motocicleta Yamaha es una marca de motocicletas que tiene una base de producción en Indonesia y produce ciclo motores, deportivos y scooters. Yamaha es popular por sus diseños de vehículos dinámicos y elegantes, así como por su alto rendimiento porque aplica la última tecnología. Y una consulta, señor Iqbal. ¿Indonesia ya exporta vehículos a otros países? Por supuesto, María. Algunos de los autos de Toyota como Fortuner, Innova, Agia, Race y Rush ya están exportados a Ecuador. Estos tres tipos de automóviles se ensemblan en Carawang Java Occidental. Algunos de los componentes automotrices como neumáticos también están disponibles en Ecuador. Qué bueno saber que podemos adquirir en Ecuador los autos ensamblados en Indonesia. Ahora coméntenos por favor sobre el crecimiento de la industria automotriz en Indonesia. ¿Está en equilibrio con el aumento de las ventas de componentes automotrices como los repuestos? Así es. Las ventas de componentes para automóviles en Indonesia están aumentando estos días. Hay varias empresas destacadas de componentes automotrices en Indonesia que no solo producen piezas para el mercado interno, sino que también exportan sus productos a otros países. Por ejemplo, PT Astra Autoparts es el grupo más grande y líder de empresas de componentes automotrices en Indonesia que produce y distribuye diversas piezas de repuesto para vehículos de motor de dos y cuatro ruedas, incluidas las marcas Honda, Toyota, Deiatsu y E-Isuzu. Esta empresa existe desde 1976. Algunos de los productos que fabrican incluyen baterías de vehículos, neumáticos y repuestos. Sus productos también se han exportado ampliamente a Asia, Medio Oriente, Afrika, América del Norte y del Sur, Oceania y Europa. PT Slamat Sempurna Esta empresa fue fundada en 1976 y produce filtros, radiodores, enfriadores de aceite, condensadores, tubos de freno, tubos de combustible, depositos de combustible, sistemas de escape y potras piezas. La marca comercial de filtros Sakura está registrada en más de 100 países en todo el mundo y se utiliza para aplicaciones automotrices, comerciales de equipos pesados, marítimos e industriales en América, Europa y Asia. Mientras tanto, los radiodores de la marca ADR también se han exportado a más de 30 países. PT Slamat Sempurna también produce repuestos para automoviles para varias marcas, incluidas Deiatsu, Inno, Itachi, Hyundai, Isuzu, Kubota, Mazda, Nissan, Suzuki, Toyota, Volvo, etc. PT FUBORU Indonesia Esta empresa fue fundada en 1983 y es pionera en la industria de estampado en Indonesia. Tienen una gama de productos que incluye repuestos de automoviles para vehículos de dos, tres y cuatro ruedas, piezas de motores estáticos, entre otros. Y señor Iqbal, ¿hay alguna posibilidad de que los repuestos y las partes automotrices de Indonesia puedan ingresar al mercado ecuatoriano? En mi opinión, existe una gran oportunidad para que las partes automotrices y repuestos indonesios ingresen al mercado ecuatoriano, especialmente con el creciente número de vehículos y el aumento del ensamblaje de automoviles aquí. Realmente esperamos poder beneficiarnos de este nicho de mercado. Perfecto señor Iqbal, esperemos que así sea. Muchísimas gracias por el interesante tema de hoy y a nuestros televidentes por estar con nosotros y seguir aprendiendo más sobre el archipiélago más grande del mundo, como es Indonesia. Selamat malam dan sampay yun palagi. Acércate a Indonesia, un programa dirigido para mostrar la cultura, la gente y las tradiciones de Indonesia con la conducción de María Fernanda Páez. Acércate a Indonesia.